Pero acá hay uno tsunami el día después Hola, este es otro video de Call of Duty Black Ops para la Wii Esta vez les voy a mostrar como se juega en Nuketown Espero que les guste Aquí les dejo con el video Ah, otra cosa Disculpen por las gráficas Pero es que tuve unos cuantos problemas Y tuve que causar otras camaradas Por eso es que no está muy buena Disculpen, por favor Señales del futuro de haber estallido El núcleo de los estallido Se le dio una que se llama Duggen Mouth Duggen Mouth Bueno, voy a usar de nuevo la fama Que es mi alma favorita Con la granada cegadora La tormenta perfecta es de llorar Los últimos días de control En el tiempo del nodo Calzado Un granada cegadora Y lo montan después ¿Joder? 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 Tengo que firmar, tengo que firmar, y dar el papel, y vamos a ver con la nueva definición. Tengo que firmar, esto hay que firmar. Tengo que ir mañana, porque no se van a poder, vamos a pedir una especie de su presa. Si, porque yo, cuando voy al colegio, tengo que ir a llevar, es en el... Alta, calma. ¿Con quién te vas a ir? Tú, ¿verdad? Ya tiene que pagar el pasaje. Y la calma, el que veo, el último en el libro. Apolo 13. Apolo 18. Apolo 13. Half-Rind. Destino final, destino final. Destino final. Destino final 3. Estudio en el cielo, vuelve nocturno, intacto. Cuando los hundidos chocan, el enjambre. Manas hundas, pánico, lenturo, alerta, roja, leptino, hundido. Ya, alerta, roja, leptino, hundido. ¿Qué pasa? Ya, ¿qué pasa? Ecinco. Ya, ahí, el al twog. Ya, Senco. Todos recien expertos. Gracias por ver el video. está muerto está muerto está muerto présea triste hasta el tiempo entonces desmantelar esta muestra y la canto de 5 minutos a 0 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.